La verdad que estamos muy contentos, felices porque es la primera edición de una carrera, de una maratón que vamos a realizar desde el IPS, junto con la organización del Colegio Médico, Cámara de Diputados la Municipalidad de Posadas, la Policía, todos somos muchísimos quienes estamos trabajando hace mucho tiempo para que esta carrera sea buenísima, ¿no? Bueno, va a constar, vamos a salir del Brete, va a haber distancias de 2,5 kilómetros, 5 y 10 kilómetros y va a ser la carrera del Día del Médico, va a ser el día después del Día del Médico, el 3 de diciembre del Día del Médico el 4 se va a realizar esta carrera, invitamos a todos los misioneros a que se acerquen, que corran, que contagien que inviten a sus familiares, que inviten a sus conocidos, a que participen, pueden caminar, pueden correr, pueden trotar es competitiva, pero es muy recreativa y podemos disfrutar de nuestra hermosa costanera que es realmente linda, sabemos que el clima va a estar nublado, pero por suerte no se pronostica lluvia así que ojalá Dios quiera, nos acompañe el tiempo para que todo el mundo pueda participar Es una forma de reconocer y saltar la figura de un médico, ¿no? Absolutamente, la verdad que en ese sentido yo estoy sumamente orgulloso porque el nombre de la carrera es Emilio Galeán, es mi tío, que para mí es un emblema, un médico de una calidad científica y humana descomunal y bueno, un gran corredor porque ha estado haciendo maratones hasta los 70 y largos años entonces en honor a mi tío, que está vivo por supuesto, va a hacer esta carrera que invitamos a todos los misioneros que sumen, que participen, el deporte es salud, el deporte es bienestar, es recreación y en ese sentido queremos que sea algo que arranca en este año, en el 22 pero que si Dios quiere y las organizaciones nos acompañan, va a ser para toda la vida ¿Y verdad tiene algún costo? Y bueno, también saber qué expectativas hay al respecto El costo es mínimo, realmente 700 pesos, creo que los médicos no pagan y bueno, hay premios muy significativos, hay estadías para dos personas en Iguazú, ¿no es cierto? en el Hotel Panoramic, así que los premios son lindos para que justamente la gente se involucre y participe A ver, pasó la pandemia, que es fundamental en los médicos, ¿cómo debemos recordar al médico en su día, no? como sociedad Bueno, la verdad que es algo que ha sido la pata fundamental de la lucha contra la pandemia a nivel mundial y sin lugar a dudas han sido los inmensos responsables de que esto no haya tenido consecuencias drásticas, severas mayores a lo que todo el mundo conoce, ¿no es cierto? Gracias a Dios, la comunidad científica toda, junto con las fuerzas de seguridad todos los eslabones que participan de salud, no solo los médicos, sino los enfermeros todos los trabajadores sociales realmente esto, no quiero nombrar cada uno en particular porque sería egoísta, ¿no? han sido los enormes responsables de poder triunfar que hoy por hoy, a fines del 22, estemos hablando de una fase de salida de la pandemia no todavía de un proceso terminado, eso también tiene que ser consciente la gente se tiene que seguir cuidando, protegiendo, inmunizando pero bueno, sí es importante saber que gracias a Dios y gracias a una inmunización muy importante que se ha realizado y gracias a que muchas personas han adquirido esta protección por vía de la vacuna o por la misma enfermedad que protege también hoy por hoy estamos en un panorama mucho más alentador para poder hacer estos eventos, estas maratones con un cuidado realmente tranquilizador